El viento no parecía precoz, todos olvidaron sonreír y al amor Jugando el juego de mi contador, dime que somos, dime que fuimos No todo está bien, al futuro eruvimos, seres en busca de felicidad Atados a problemas con necesidad Esta ciudad que esconde historias de amores, de engaños, de luchas y victorias Esta ciudad que esconde lamentos, de sonrisas, promesas, olvidadas por el tiempo Esas mañanas no me dejan ver, esas sonrisas no me dejan ver Estos ayeres, ese atardecer, dejándolo todo para volver a nacer Despegar, despegar, sacar los sentimientos para encontrar Es la paz, es la paz, es la paz, se han perdido los ayeres de alguna ciudad